Bien, Roberto, ¿a quién se refiere usted con la mafia de la Rosa? Estoy refiriendo a la primera línea, que es una mafia gay de Génova, que todo el mundo lo sabe, y que son los que realmente mandan, y que son los que han convencido a Casado de que convocara las elecciones de Castilla y León en el momento más inadecuado y más perjudicial posible para demostrar, porque las elecciones de Castilla y León, ya que me lo pregunta, se convocan contra Isabel Díaz Ayuso, las convoca Casado presionado por la mafia gay para demostrar al partido, lo que les ha salido el tiro por la culata, para demostrar al partido que las personas no importan un pimiento, que lo único que importa son las siglas, que en este momento pertenecen a Pablo Casado y a sus secuaces. Y le ha salido el tiro por la culata, porque desde luego el batacazo que se ha pegado es absolutamente impresionante. Don Roberto, vaya usted terminando, haga favor. Señor Mañueco, luego después ya me preguntan lo que quieras o me voy. Señor Mañueco, si a usted le prohíben desde la calle Génova el pactar con vos, mándelos usted a hacer 100 puñetas y pacte usted con vos, que es igual que lo que hace Galicia, lo que hace Andalucía y lo que hace Madrid. Así que mándelos a hacer puñetas y así será usted el próximo presidente, porque desde luego no se olvide usted de esto. Vox lo sabe de sobra, pero si no se lo digo yo, que acabo de hablar con algunas de las personas más representativas. Los señores de Vox no van a pactar con usted ni le van a apoyar a no ser que haga vicepresidente al número uno de Vox y les dé la cuota de poder que alícuotamente le corresponde en relación a los 13 escaños o 13 procuradores, como dicen en Castilla y León, que tienen ahí. Así que, Mañueco, no vayas a ser el más tonto de la clase. Así que si estos señores de Génova se empeñan en lo que acaban de decir, que lo acaban de decir, que esto no es como decía hace un momento mi admirado Javier, que decía que bueno, que cree que van a hacer. No, no, Javier, que acaban de decir que no van a pactar, que no van a pactar jamás con Vox. Pues Mañueco, mándalos a hacer puñetas y pacta tú con Vox y luego a ver qué hace Casadín y la mafia gay.